Buenos días, vengo a ver porque por las redes sociales me enteré que hay un problema con su hijo y queremos venirlo a ayudar, a ver platíqueme Sí, lo que pasa es que el viernes lo atacó el perro, no sé cómo fue ¿Cuál perro? El perro de allá Ah, el mismo de ustedes Sí, yo no vi cómo fue, yo no estaba yo en sociedad, no pasan las frijoles Ajá, y este, cuando oí el grito y mi esposa y salimos corriendo a ver el niño pero pues cuando salimos eran chorros de sangre, chorros de sangre Ahorita no sabemos lo que sigue porque pues por lo menos ahorita que ya lo operaron pero pues no sabemos cómo va a quedar el día de mañana su rostro No se preocupe, usted cuenta con nosotros, nosotros le vamos a apoyar en lo que sea necesario si hay que ir a ver un médico particular que le haga una, que le deje igual como estaba Usted no se preocupe y además, este, pues a nombre del ayuntamiento y de todos cuente usted con nosotros Muchas gracias Bueno, lo importante es que hoy estamos aquí para ayudarle Muchas gracias Para resolver el problema porque más que el perro lo importante es el niño Sí, la verdad sí Y este, y la manera de cómo le vamos a ayudar para que le hagan una buena cirugía y el niño quede pues normal, ¿no? Como estaba Y este, y todos sus medicamentos Y a usted señor, tiene usted trabajo con nosotros Si usted se quiere venir al ayuntamiento a trabajar con nosotros para que pues dan un poquito más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!